Porque tú me faltas Quiero darle al alma El consuelo que le falta Porque el pensamiento no le gana el tiempo Y sentir lo que me mata Aunque estés adentro de ese sentimiento Si tanto que te dan hoy Esta lejanía duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas Y por más que intento Ya no entiendo nada Que estés adentro de ese sentimiento Si me han tocado eterno Esta lejanía duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas Y por más que intento Ya no entiendo nada Esta vida loca, loca, loca Con su loca realidad Que se ha vuelto loca, loca, loca Por buscar otro lugar Pero le provoca este sufrimiento Y no me abandona Porque a mí me toca Esta vida loca Esta vida loca Este sufrimiento no me abandona Porque a mí me toca esta vida loca Vida loca Esta vida loca, loca, loca Vida loca Porque tú me faltas, yo extraño tu lugar Vida loca Es que a mí me toca esta vida loca